Transitaba a toda velocidad y terminó impactando contra una estructura del penal de Barbadillo. Una consulta, ¿qué hora habrá sido? Cámaras de videovigilancia registraron el momento preciso que este camión se empotró contra la sede penitenciaria. El vehículo ha quedado prácticamente suspendido y empotrado contra esta sede. Es un vehículo que transportaba piedra chancada. Minutos antes de las 8 de la mañana, esta trabajadora del penal llega corriendo. Toca la puerta, el policía de turno está a punto de abrirle y de pronto, un fuerte impacto genera confusión. Fue gracias al ladrido de una mascota de la zona y al llamado de esta trabajadora que el policía se salvó, pues dejó su garita de seguridad que quedó aplastada por el camión. Nosotros hemos estado acá trabajando y cuando ha bajado el camión a velocidad, para no, de repente se le ha bajado el freno, para no venirse así, a venirse entre nosotros o se ha ido contra la pared. Lo que sí estoy seguro que ha sido, pues, como técnico o mecánico que soy, ha sido una falla del freno que ha tenido este vehículo, ya que es una ferretería vecina de aquí de la zona, por decirlo así. Hasta este penal en el que está recluido el expresidente Alberto Fujimori, llegaron ambulancias del SAMU para trasladar al conductor del camión, que es un adulto mayor, y al policía que fue identificado como Antoni Armero Venegas, de 37 años. Afortunadamente, ambos se encuentran estables. Los vecinos de esta zona de Atevitarte lamentan que aquí se registren accidentes con frecuencia por la falta de adecuada señalización. Sería bueno que para tomar medidas preventivas puedan poner un reductor de velocidad. Sí, por la pendiente que tiene la bajada, entonces sería muy oportuno aprovechar esta entrevista para que las autoridades puedan ayudarnos en poner ahí reductores de velocidad. Vemos que frecuentemente pasa velocidad, no respeta, cuando uno también tenemos que cruzar, tenemos que levantar la mano para que nos pueda habilitar, así es. Y es frecuente que haya accidentes acá. Y es más riesgoso porque hay niños, hay también personas adultas mayores, y a veces ellos no transitan rápido, y eso es más peligroso todavía. En el lugar, autoridades confirmaron que en esta vía está prohibido el tránsito de vehículos pesados. Sin embargo, los conductores violan las normas.